Dile que me muero y que viviré sin ella No puedo que las noches sin su amor son como un infierno Que desde que se marchó no soy feliz Dile que me muero y que viviré sin ella No puedo que las noches sin su amor son como un infierno Que desde que se marchó no soy feliz Dile que la vida se me fue siguiendo sus pasos Que no puedo reponerme de este fracaso Y que solo con su amor yo puedo ser feliz Dile que mis ojos se han cansado de tanto llorarle Que la soledad empieza de mi apoderarse Que no encuentro una razón para seguir aquí Dile que no soy ya ni la sombra de lo que antes era Que mi corazón es triste y que aún la espera Si no regresa pronto me voy a morir Dile Cántale, 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 Gilberto Javier Dile que la vida se me fue siguiendo sus pasos Que no puedo reponerme de este fracaso Y que solo con su amor yo puedo ser feliz Dile que mis ojos se han cansado de tanto llorarle Que la soledad empieza de mi apoderarse Que no encuentro una razón para seguir aquí Dile que no soy ya ni la sombra de lo que antes era Que mi corazón es triste y que aún la espera Si no regresa pronto me voy a morir Dile que no soy ya ni la sombra de lo que antes era Que mi corazón es triste y que aún la espera Si no regresa pronto me voy a morir Dile 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 Gracias por ver el video.